De YouTube, no sé si recordarán aquel unboxing de la hamburguesa, hace mucho que no hago un nuevo unboxing de así, como de esos estúpidos, sino más de un unboxing de un poquito rarito. Un unboxing de un condón, ahí está, usar siempre, acá dice preservativo gratis, presidencia de la nación, muchas madres. Y ahora nuestro amigo Cuter nos va a ayudar a abrirlo cuidadosamente. Una pausa porque si no, no lo puedo abrir. Bueno amigos, ya nos hemos abierto el condón, nos lo sacamos, tiene como una pasta, esto que verga. A ver, esperen. Acá tenemos el condón. Este, se puede abrir, pero yo no lo quiero abrir porque ya me llena aceite de las pinches manos. Mira, acá está el paquete, acá está el cúter, acá está todo el pinche, aceite, el desviano, justamente está el condón también y adiós.